Placeres, gloria, juventud, poesía Sueños del corazón enamorado A través de las brumas del pasado Aún no se evoca la memoria mía Cual eco de lejana melodía Regocijáis mi espíritu apenado Y a vuestro aliento dulce y regalado Revive mi ambición y mi alegría Pájaros hoy doquiera peregrino Que preso en tus camas ya ahorré de seda Pa' cantar y sufrir al mundo vino El anhelo del bien solo me queda Y acaso nunca fijará el destino De mi fortuna la inconstante rueda Placeres, gloria, juventud, poesía Sueños del corazón enamorado A través de las brumas del pasado Aún no se evoca la memoria mía Cual eco de lejana melodía Cual eco de lejana melodía Que preso en tus camas ya ahorré de seda Pa' cantar y sufrir al mundo vino El anhelo del bien solo me queda Y acaso nunca fijará el destino De mi fortuna la inconstante rueda 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 Y acaso nunca fijará el destino Pero no se evoca la inconstante rueda